Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista, la tercera del canal Ascenso Inglés, ya pasó por acá Jonathan Pauluccio, pasó también Sergio Torres, que está muy vinculado con el protagonista de hoy, que ya vamos a entrar en detalle en la charla que vamos a tener. Y bueno, primero le quiero dar la bienvenida a mi compañero, a mi colega, Vicente Romero, ¿cómo estás Vicente? Buenas Mati, buenas a todos los amigos de Ascenso Inglés, estamos con una entrevista top, hoy traemos un gran jugador que lo venimos siguiendo desde hace un tiempo, y nada, vamos a estar charlando distendido como nosotros sabemos a nuestra manera, y esperemos que sea una linda charla. Bueno, esperemos que sí, porque estamos hablando del único jugador argentino, hoy en la actualidad, que va a jugar la English Football League, en la League One más precisamente, y si seguimos indagando, más precisamente en Milton Keynes Dons. Y bueno, el nombre ya lo deben conocer, ya lo hemos hablado en Twitter, en las redes sociales, pero bueno, bienvenido Franco Revisoli a Ascenso Inglés. Hola chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la entrevista, y bueno, vamos a charlar un rato distendido, y bueno, antes que nada, dejadme felicitarlos a ustedes por la página que están haciendo, la verdad, es increíble la fama que están agarrando, y nada, la verdad que felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, gracias Franco, no, no, bueno, estamos ahí, viste, tratando de metiéndole en este, en este rubro, que bueno, es difícil, pero la gente la verdad que apoyó bastante, a medida que íbamos descubriendo, viste, varias, varios campos de fútbol, que bueno, vos me vas a detallar mucho más, porque estuviste jugando la sexta división, pero creo que eso le apasiona muchísimo a la gente, todo lo que son los paisajes, los estadios, la profesionalidad, con lo que se trabaja en el Ascenso Inglés, para mí es admirable, lo admiramos mucho acá de Sudamérica, pero ya me vas a entrar en contexto vos, cómo se vive en el día a día, ¿no? Sí, no, bueno, como vos decís, la verdad, el Ascenso Inglés es increíble, el profesionalismo que se maneja, no solamente en las categorías profesionales, sino en las más, en las más, en las más categorías más abajo, como la quinta, la sexta, bueno, la séptima, octava, y así hay un montón de categorías, que eso es una de las cosas que más me llamó la atención cuando, cuando llegué, y bueno, por eso me quedé, también, no solamente en infraestructura, sino las categorías son muy profesionales, en todo sentido, en cómo se juega, y una de las cosas más importantes que tiene el Ascenso Inglés es que es visto, es visto por los equipos de arriba, entonces, por eso tiene tanta fama y por eso es tan importante, y cuando ustedes crearon la página y empezaron a hablar del Ascenso Inglés, la verdad que me gustó mucho, porque claro, la gente, a lo mejor en Argentina no conoce cuán lindo es el Ascenso Inglés, y a lo mejor se piensa que, claro, una sexta división, una séptima, una quinta, se piensa que a lo mejor es que suena así, pero claro, o sea, es muy bueno, es muy importante, y nada, y también me llamó mucho la atención de dónde sacaban tanta información ustedes, porque digo, ¿de dónde sacan esta información que ni yo sé de dónde la sacan, que cosas que ni conozco yo estando acá? No, pero nada, increíble, como vos decís, el Ascenso acá es un profesionalismo impresionante. Siempre, cada vez que indagamos un poco de información, encontramos cosas nuevas, encontramos una vaca atrás del arco, la iglesia, claro, la iglesia, no sé, diferentes cosas que decimos, es como que los ingleses ponen una cancha de fútbol en cualquier lugar, no se puede creer. Con castillos también, estuvimos viendo. Castillos, no, así, no, es increíble los estadios, así, como, hay cosas, hay estadios que, bueno, obviamente ni conozco, pero me ha tocado así jugar. ¿Cuál fue el que vos decís? No, no puedo creer que estoy jugando acá, por ejemplo. Buena pregunta esa. Bueno, a lo mejor en sexta división no hay así estadios tan raros, pero sí, a lo mejor en séptima o en octava, yo tenía un amigo mío jugando acá, que jugaba en la octava división, y creo que ustedes una vez pusieron una foto del equipo, se llamaba Whitehot, y la cancha, de verdad, era, bueno, como había mostrado, un paisaje hermoso, pero la cancha estaba así, inclinada totalmente, y vos decís, no puede ser, y mi amigo me decía, no sé lo que es la cancha nuestra, está toda inclinada, no sé qué, y el paisaje es lindo, y los hinchas, digo, wow, vamos a ir a ver, fui a ver un partido, y la cancha, de verdad, estaba inclinada, como se dice, y eso cambia toda una estrategia, ¿entendés?, porque, o sea, o atacás más de un lado, cuando vas de ese lado, que tenés la inclinación a tu favor, y después la hinchada que tenía, un equipo de octava división, como te digo, una hinchada, bueno, Sergio jugó ahí también, fue el capitán muchos años, una hinchada, y unos hinchas, y muy fanáticos, y bueno, esas cosas, y bueno, mi amigo también ha jugado, este chico, se llama Matías, el primo de Sergio, jugando en la octava división, una vez, hablando un poco, volviendo al profesionalismo que se maneja, tenían un partido contra, no me acuerdo bien qué equipo, pero era en otra isla, digamos, no sé si pertenecía a otra isla, no sé qué, y fueron en avión para jugar el partido. ¿Isla de Man, puede ser? ¿No? Puede ser, la verdad que no sabría decirte ahora, pero puede ser, pero lo que más nos llamó la atención es que viajaron en avión, tenían un equipo de octava división, puede decir, no, no puede ser, no puede ser. Impensado, impensado acá, por estos lados. Increíble, increíble, pero así como tenés esas cosas, también tenés estadios increíbles en League One o en League Two, o mismo en la quinta división, bueno, a lo mejor como el nuestro, es un estadio que no se ve muy a menudo, ni siquiera en Argentina, es un estadio como para treinta y pico mil personas, con un hotel Hilton adentro del estadio, o decís, no puede haber esto en tercera división. Está bien que no son todos así, pero hay un montón de estadios así, en tercera, en cuarta, que vos decís, no puede ser, esto es increíble. Cuando llegás a un club, te interesás por la historia y por lo social también, y por la comunidad más que nada, ¿te gusta informarte el tema de los hinchas, del estadio, el éxito que tuvo a lo largo de su historia? Obviamente a uno le interesa, pero, qué sé yo, o sea, tampoco es que podés decir, en mi caso, no puedo andar eligiendo por la historia que tengan los clubes, si bien, como te digo, no se sabe bien, hay muchos temas políticos y muchas cosas detrás, claramente uno siempre, uno antes de ir a un club, busca y dice, busca a todos, antes de llegar al club, sabés todo del club, la historia, el estadio, pero, obviamente, obviamente uno se fija, pero no sé si, no siempre tomás decisiones en base a eso, pero a mí, cuando busqué, yo acerca del Pitón Kings, obviamente sabía del estadio que tenían, todo, es un club relativamente nuevo, pero una de las cosas que más me gusta del club, es el proyecto que tienen futbolístico, en la forma en la que el técnico y el cuerpo técnico quieren que se juegue al fútbol, los jugadores que hay, ahora el grupo, la verdad, es increíble, entonces, lo que pasa por ahí un poco en la política, en los años anteriores, a lo mejor, en mi caso, esta vez no, tampoco te soy sincero, tampoco sé muy bien qué pasó, digamos, la historia de esa famosa, pero, pero, sí, obviamente, uno hace, uno hace una búsqueda antes. Remontándonos, capaz, a tus inicios, bueno, te formaste, sos de Mar del Plata, al igual que Sergio, ahí hay una relación bastante cercana, y, bueno, empezaste en Independiente y Quilmes de Mar del Plata, ¿no? Así es, jugué, jugué Independiente, allá de Mar del Plata, muchos años, y yo tenía muchos amigos que jugaban en Quilmes, porque íbamos al colegio juntos, a ver el Nobel, y siempre había como una rivalidad ahí, y ellos me decían, venite a Quilmes, que en ese momento tenían un equipo bastante bueno, y yo estaba, todos los años decía, bueno, este año voy, este año voy, hasta que, bueno, un año fui, y la verdad que pasé unos años increíbles ahí, mis amigos que tengo ahora son de Quilmes y del colegio, y, bueno, después, también jugaba Independiente en Buenos Aires, hacía un poco la locura esa de jugar en la Liga Metropolitana en Buenos Aires, un fin de semana, al otro fin de semana jugar en Mar del Plata, y así viajaba a Buenos Aires cada 15 días, hice esa locura por varios años, le hice jugando con Independiente, le hice jugando con Boca, también en Buenos Aires un año, hasta que después, bueno, me fui a River ya definitivo. La verdad que después, cuando las cosas se ponen difíciles, sí, bueno, la verdad que sí es un poco un sacrificio. Más que nada después, cuando uno está en River, y ahí que tiene más o menos casi todas las posibilidades, no es tanto un sacrificio, sino el sacrificio viene un poco después, cuando vos decís, cuando el camino no va como uno espera, que dice, bueno, estoy en River, de acá me voy a la selección, al Manchester, y la verdad que eso no es un poco la realidad del futbolista, o sea, sí, parece que sí, porque los casos que conocemos, que es todo color de rosas, pero por eso conocemos esos casos, porque son muy pocos, pero en realidad la vida del futbolista es otra, cuando se va de River, ahí viene un poco más el sacrificio, digamos, de decir, bueno, la tengo que pelear acá, me tengo que ir al ascenso de Argentina, como yo fui a Merlo. Yo ya venía un poco cansado, uno trata siempre de portarse lo mejor posible, de ser lo más profesional y lo más respetuoso posible con todo el mundo, o sea, en el ambiente, y cuando no se portan de la misma manera con vos, decís, bueno, vamos a probar a otro lado, si hay que arrancar de nuevo, arrancamos, no hay ningún problema, y fue así, cuando estaba, obviamente cuando ellos te quieren recibir un contrato, arranca el tema, bueno, yo lo recibo, pero me das tanto dinero, y ellos que no, que, hasta que yo dije, mira, vamos a recibir el contrato, no me den nada, pero lo recibimos acá, no me interesa si yo creo a mí, trabajo y todo, la plata esta en algún momento va a venir, o las posibilidades van a venir, y dije, literal, un día estaba así, dije, bueno, vamos, me voy, agarré, saqué un pasaje para el otro día, para España, que yo tenía un conocido ahí, un chico amigo mío, Kevin Civil, jugaba conmigo en River, y la familia estaba en España, que, bueno, iba ahí a la casa de ellos a parar y ver si podía conseguir alguna prueba o algún club para jugar, y empezar de nuevo, no me importaba la categoría, nada, yo solamente quería un poco más de calidad de vida, un poco más de respeto, y probar, viste, decir, bueno, vamos a ver qué pasa, soy joven, no sé, vamos, 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 vamos a ver qué pasa. Currículum tenía, eso sí, me fiasco. Claro, currículum tenía, lo que no tenían por ahí eran muchos partidos, y viste que eso es lo que más interesa, pero bueno, me arriesgué, me fui a España, el tema que yo llegué en agosto y no había mucho, los planteles ya estaban casi todos armados, y más en un puesto como el mío, viste, siempre es un poco más complicado conseguir club y conseguir demás posiciones y todo eso, y se me hizo difícil, la verdad, conseguir club ahí, estuve entrenando con un club, pero claramente ya tenía el plantel armado, entrené bastante con un profe de ahí de España que me dio una mano enorme, y a fin de año no podía conseguir nada, no podía conseguir nada, que fue en noviembre del 2019, y yo tenía a mi mejor amigo acá en Inglaterra, que es el primo de Sergio, y me dijo, venite para acá, que el chico este que estaba jugando en octava división, me puso un poco al tanto de lo que era el ascenso inglés y las posibilidades que había de crecer, y que no había mentira, o sea que si vos tenés que jugar una sexta, una octava, no hay desprecio, digamos, no te desprecia a nadie, no se dice, ah, porque juegas una sexta, no podés escalar, y empecé a investigar un poco y dije, bueno, ¿sabés qué? Vamos a probar a Inglaterra, no tengo nada que perder, o sea, en el momento no tengo nada, así que vamos, vamos a probar. Así que nada, vine para acá, me dijo, él me dijo, venite, Sergio, te puede dar una mano con el fútbol, y la verdad que, bueno, un punto aparte, acá Sergio y la familia de él, súper agradecidos, como siempre, como siempre lo digo, ellos me abrieron las puertas a mí de su casa, sin siquiera conocerme a mí, yo era el mejor amigo del primo, pero ellos no sabían ni quién era yo, y me dejaron vivir acá, y bueno, después la linda relación que se formó, pero bueno, cuestión que Sergio me empezó a dar una mano, él estaba de ayudante de campo de Eastbourne, y me dijo, llegué acá, y el primer día me dijo, vení a entrenar con nosotros, pero bueno, vamos a tratar de conseguirte un club profesional cuando vengas, así que llegué y empecé a entrenar con el Crowley Town, un equipo de la League Two, de cuarta división profesional, y con Eastbourne, entrenaba con los dos a la vez. ¿Cómo es el tema en Eastbourne? Es un equipo semiprofesional, pero los jugadores cobran algún tipo de salario, ¿no? No, claramente, sí, sí, no, todos cobran, cobran un salario, o sea, depende del nivel que vos tengas, depende del club también, de cómo esté económicamente, pero sí, la mayoría de los jugadores, o sea, los 11 que juegan más los suplentes, cobran un salario seguro, después, más o menos, depende del jugador, pero hay clubes de sexta división, que no era mi caso, ni es el caso de Eastbourne, pero que pagan muy buenos salarios, capaz que mejores salarios de algún club profesional de League Two o de Quinta, como por ejemplo, Dorkin, Dorkin, Wonder, Darfur, son equipos que pagan mucho dinero en la sexta división. Darfur llegó a la final de la FA Trophy, ¿no? Esta temporada, ¿no? Puede ser, no estoy al tanto, puede ser, pero bueno, y empecé a entrenar con Eastbourne, y justo en diciembre, el arquero de Eastbourne se lesiona, y bueno, el técnico me dice, mirá, estás entrenando con nosotros hace un mes, un mes y medio, un mes, un mes y medio, y dice, ¿querés empezar a jugar? Y dice, ¿pasas a jugar acá? Y dice, sí, obvio, le digo yo, o sea, más que encantado, lo del Crowley Town no se daba, porque ya tenían arqueo, y yo solamente estaba entrenando ahí, así que nada, el primero de enero del 2020 fue mi primer partido, o sea, literal, el primero de enero, arranqué el año así jugando, y nada, ahí empecé a jugar, empecé a jugar, y hasta que el otro chico se volvió de la lesión, pero el técnico dijo, mirá, Franco está andando bien, así que lo vamos a seguir bancando, y nada, terminé jugando yo, hasta que, bueno, se cortó por el virus la temporada, pero bueno, había jugado más o menos 15, 20 partidos, y me venía encontrando con un buen nivel, por eso en ese momento digo, uy, la pucha venía jugando bien, y se viene a cortar. Uno cuando tiene algo en la mente, pase lo que pase, digamos, se enfoca en eso, y bueno, tarde o temprano, si trabajás y confiás en vos, confiás en el trabajo y todo, y tenés paciencia más que nada, no tenés por qué apresurarte. Y bueno, ahí tuve que hacer otro sacrificio, digamos, tuve que tomar una decisión, porque claro, venía el virus, no se sabía cuándo se volvía a arrancar, no se sabía qué iba a pasar con la situación, y el técnico de Eastbourne es bastante organizado, y él, ni bien se termina la liga, que había sido en marzo, creo, ya quería empezar más el plantel para la otra temporada. Y me dice, Franco, nosotros queremos que vos seas el arquero, queremos contar con vos, y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, mirá, yo tenía ganas de visitar a mi familia, porque ya hacía bastante que no la veía, hacía casi un año, y el tema que si me voy para allá, y me quedo estancado allá por el tema de los vuelos, o las fronteras y eso, y no puedo volver, muero, en la Argentina yo no tenía nada, pero así que bueno, de vuelta a otra decisión, dije, nada, ¿sabés qué? Le digo, contá conmigo, yo me quedo acá, así que contá conmigo para atajar el año que viene, ya, yo, mejor que eso, que un técnico te diga que vas a jugar, no conseguís muchas veces, entonces dije, bueno, me quedo. Y cuando llegaste ahí a Eastburg, ¿qué es lo primero que te sorprendió? O sea, en el día a día del club, seguramente, obviamente, las instalaciones, pero, bueno, la relación con los compañeros, ¿no? En ese, no sé si vos sabías inglés o no, te tuviste que ir adaptando con el idioma, pero, ¿cómo fue todo ese cambio tan brusco? Bueno, cuando llego a Eastburg, obviamente yo digo, bueno, vi la entrar un equipo de sexta, no sabía aún quién me iba a encontrar, pero la verdad que me encontré con un nivel impresionante, me acuerdo del primer entrenamiento, que digo, guau, no la vi el primer entrenamiento, ¿viste? Me llenaron de gol, y le digo, guau, ¿qué onda esto? Yo digo, acá llego, ¿viste? Voy a estar un poco sobrado, y no, nada, se ve, es un barro a los pibes. Y las instalaciones, sí, bastante lindas, un vestuario hermoso, con, ¿viste? Cada uno en su lugar. Y dije, no, mira qué lindo esto. Lo único que, claro, el día a día, eso, entrenan dos veces por semana, y de noche. Esa es la única diferencia, más que nada, notoria, no entrenar todos los días a la mañana, que es un, lleva un poco de adaptación. Y, bueno, la relación con los compañeros, al principio, era bastante poca, porque yo llegué sin inglés, digamos, no hablaba nada cuando llegué. Pero, pero esa es otra cosa que resalto acá, de los ingleses, que la verdad que me han tratado, tanto en Eastbourne, como ahora en Milton Keynes, me han tratado súper bien, súper respetuoso, no me faltan el respeto nunca, tratan de ayudarme todo el tiempo, tratan de, aunque yo no entendía, o algo, de comunicarse conmigo, de sentirme incluido, y, nada, se fue generando una relación, y ahora con los chicos de Eastbourne, todavía estoy en el grupo de WhatsApp, y me fui del grupo de los jugadores. Pero, nada, nada, ahí fue muy lindo, porque empecé a jugar, los primeros partidos me costó bastante la adaptación, porque no hablaba nada inglés, bueno, el clima ese de invierno, obviamente el estilo de juego de Inglaterra es muy diferente, y al principio, sí, costó bastante, la verdad, la adaptación. ¿Y tratás en el vestuario de inculcar un poquito la cultura argenta, ahí los mates, o la música, ¿cómo es el ambiente ahí en el vestuario inglés? La música todavía en este club nuevo no, pero en el Eastbourne lo he puesto algunas veces, y el mate, sí, el mate, viste, ahora todo el mundo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y vos tratás de explicarlo, mirá, es como un té verde, un poco más fuerte, y dice, pero parece, parece droga, viste, te dice, cualquier cosa, y dice, parece feo. Estás todo el día con eso, viste, te dice. Sí, claro, eso es lo que no entiende, yo le digo, es como tomar un café, y dice, sí, pero nosotros tomamos un café dos minutos y ya está, y bueno, esto es un poco, dice, pero es rico, le digo, mirá, muy rico no es, o sea, nosotros no lo tomamos básicamente por el sabor, lo tomamos por el, no sé, por un tema cultural, por un tema, no sé. Conexión, no sé. Claro, es conexión, lo tomás con tus amigos, eso es lo que más me cuesta inculcarle, viste, decirle, mirá, lo tomamos más por una cuestión cultural y por una cuestión de sabor, pero, vos sabés que el técnico mío, bueno, creo que una vez ustedes pusieron una foto en Instagram, eso te iba a comentar, eso te iba a comentar. Claro, bueno, el técnico mío y el plantel, ahora del Milton Keynes, le toman mate y le gusta mucho, y de verdad, bueno, yo justo el técnico lo conozco porque es amigo de Sergio, y le encanta el mate, debe ser la persona que más le gusta el mate en Inglaterra, seguro, puede estar tomando, es más, toma más que yo, puede estar dos horas, tres horas tomando mate, que me encanta. no, no, se llegó mal, pero eso porque Sergio, me parece, Sergio le inculcó, y ahora que yo tomo un poco más que Sergio, digamos, casi siempre, él ahora está mucho más metido también, y nada, le traje un mate ahora de Argentina, y que me pidió él, porque le traje uno piola, viste, y los pibes, y los pibes lo cargan, porque dice, ¿qué sé tomando eso? o cosas así, igual ahora los chicos, todos quieren probar, ahora ya algunos ya probaron el otro día, a algunos les gustó, a otros no tanto, y bueno, ahora, ayer justo también otros chicos me están diciendo, ¿cuándo me vas a deprobar? bueno, la semana que viene, la semana que viene, te traigo, vamos, total, yo estoy todo el día, o sea, cuando vos quieras, me decís, te hago uno al toque. estás ahí, o sea, vos estás con Sergio, el único conocido, digamos, después no tenés a nadie más cercano, ¿está alguien de tu familia, pudo viajar, estar con vos? no, todavía en mi familia, no pudieron venir nunca, si Dios quiere, ahora cuando me adapte bien, ahora cuando me mude, y tenga el departamento, y esas cosas, y esté un poco más tranquilo, el tema del virus, de las cuarentenas, y eso, si Dios quiere, puedan venir ahora, por el fin de año, pero sí, acá el único conocido, hacia argentino, es Sergio, y bueno, después algunos amigos, que me ha dicho de Eastbourne, pero sí, no tanto, digamos. ¿Y son de salir, digamos, los ingleses, te dicen, che, vamos el fin de semana, o capaz el día que tienen libre, ¿no? obviamente, ¿hacemos algo? o son muy, muy introvertidos, capaz. Mirá, tenés de todo, tenés de todo, no, a lo mejor no son tan, como nosotros, ¿viste? Decir, bueno, che, me paso a tomar unos mates, y después se van a la casa, o vamos a comer hoy, nos hacemos un asadito, a lo mejor no son tan así, pero sí, son de, son más de salir, digamos, si se juntan, son más de salir de joda, y listo, no, no son tan, tan íntimos, digamos, pero, pero el tema, con el tema este del virus, que estuvo casi todo cerrado, tampoco hemos podido salir mucho, eso fue otro tema que, que costó un poco, ¿viste? estar todo tan encerrado, y acá estuvo mucho tiempo todo cerrado, y viste, no se abre ni la puerta cerrada, ni, ni nada. Ahí se respeta o se respeta. Claro, se respeta bastante, entonces también, tampoco hemos salido mucho, sí, dos o tres veces que, que se ha podido, que, viste, esas, esas pruebas que hacían, para ver si se, si abrían las cosas o no, hemos, hemos ido, pero la verdad que, bueno, sí, les gusta un poco la joda, habrán visto como, como toman cerveza y eso, pero, pero no he tenido la posibilidad de salir tanto, sinceramente, por el tema este, del, del virus, acá en Inglaterra, es súper común, el tema de los préstamos, funciona, y funciona muy bien, es muy importante, así que bueno, si, no es como que, te vas al otro club, pero te siguen viendo, te tienen la lupa ahí, digamos, no es que se olvida nada, bueno, se fue al préstamo, de hecho, de hecho, de hecho, pasa mucho acá, que por ejemplo, perdón, Carlos, Carlos, esto lo editamos, ¿no? lo contamos, esto lo editamos, en blanco, en blanco y negro, esta parte, el año pasado, la temporada pasada, le se fue al préstamo, a un equipo de cuarta edición, a Loldam, e incluso, seguía entrenando con el Milton Keynes, entrenaba con Milton Keynes, jugaba el fin de semana para Goldam, y, entonces, esa es una buena manera, de que ellos te puedan, puedan seguir, digamos, tu progreso, entrenando con el equipo, y, y jugando todos los fines de semana, es una cosa, que está, es un poco raro, pero, es raro, es rarísimo, yo no sabía eso, le metí entrenando ahora, me sorprendió, me sorprendió a mí, porque no tiene contacto con el grupo, nada, que llega el fin de semana, y juega, bueno, no, obviamente, entrena con los dos, o va, algún día, mete la cara en Milton Keynes, otro día, entrena, pero como que vos podés seguir entrenando con los dos, de hecho, nosotros, el año pasado, en Inglis, manteníamos jugadores a préstamo, también, del, del QPR, y, entrenaban, no sé, a la noche, martes y juegan con nosotros, y los otros días restantes con el QPR, y juegan con nosotros, entonces, es un sistema que está muy bueno, y que funciona, entonces, si no podemos conseguir algunos minutos, esta temporada, o la otra, es, es una opción bastante buena, que bueno, que ya se ha hablado, y, y demás, pero bueno, primero vamos a tratar de, de ganarnos el puesto, lo antes posible. Obvio, obvio, aparte, bueno, lo que, va, lo que estábamos hablando, que, tenés muchas copas, en Inglaterra, tenés, la E-Field Trophy, tenés, la FA Cup, tenés la Carabao Cup, la Papachón, la, claro, la, 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 tenés para elegir, sí, sí, hay un montón, claro, eso es, bueno, eso es otra cosa, que se ha hablado, digamos, de, de jugar los partidos de Copa, sería importantísimo, por eso, es importante ganarse, el segundo puesto, ahora en pretemporada, y demás, para, tratar de jugar los partidos de Copa, y, y ver ahí, si podemos, pelear por el primer puesto, porque eso te da minutos, entonces, jugando esos partidos, es una de las, únicas maneras, que podrías, digamos, pelear el puesto mano a mano. Acá tenemos unas preguntas, que dejó la gente hoy, que justo le estábamos preguntando, que, que te quería hacer, algunas preguntas, tenemos, por ejemplo, a Seiko, que te pregunta, ¿cuál es tu ídolo, como, como, como arquero? Ídolo, obviamente, como ídolo, puede ser, Gianluigi Buffon, que, desde que yo soy chico, ha estado en la elite, y sigue estando, y, la verdad que es admirable, lo, lo que ha ganado, como ha jugado, la cantidad de años, que se ha mantenido ahí arriba, y, y, las ganas, y el espíritu que sigue teniendo, pero, uno de mis referentes, hoy en día, y que ha sido, por los últimos años, es, es Ter Stegen, bueno, el arquero del Barcelona, obviamente, que, no sé, me encanta el estilo que tiene, me encanta todo lo que hace, con los pies, como, como ataja, de la presencia, como se viste, así que, lo miro mucho a él, más que nada, porque, el estilo que tenemos ahora, en este club, es así, jugar mucho con los pies, y, entonces, trato de mirarle, todo, viste, la posición, los controles, cómo distribuye, cómo usa las dos piernas, la verdad que, bueno, ese es un poco mi referente. Y, otra pregunta acá, que me parece interesante, también, que dice, Mulder, ¿qué sentís al representar, al juego argentino, digamos, en la English Football League? vas a ser el único argentino ahí, en la liga, que seguramente tus ojos, los ojos de varios medios, quizás van a estar ahí, siguiéndote. Eso es increíble, la verdad que yo ni lo sabía, ustedes me lo hicieron saber, la otra vez, cuando firmamos, que me dijeron, va a ser el único argentino, y después, el club lo puso, en las redes sociales, pusieron, flying the flag, como volando la bandera, que va a ser el único argentino, y, nada, un orgullo, la verdad, un orgullo, representar el país, acá en, en Inglaterra. Vamos a tratar de hacerlo, lo mejor posible, para dejarlo bien parado. Eso es una locura, ¿no? Tipo, como las, las cadenas de, de televisión, allá de Inglaterra, le dan mucha bola, al tema FA Cup, y cuando llegas a jugar, contra un equipo, ya sea el League One, o League Two, que ya es de English Football League, automáticamente, ya te transmiten, para toda Inglaterra. Eso, eso, eso es terrible, la verdad, es increíble, cuando, obviamente, no, no dan todos los partidos, por televisión, los eligen, un poco por sorteo, y un poco también, por, si hay algún equipo, no profesional, contra uno profesional, generalmente, eso los transmiten, porque, por si hay alguna sorpresa, o algo, es que, no sé, si nosotros dejamos fuera, al Blackpool, iba a ser una sorpresa, entonces, ellos quieren que, digamos, tenerlo el momento, en la tele, y, en el momento, que no sabías capaz, qué hacer, o que veías todo negro, ¿no?, en el futuro. Obviamente, sí, la verdad, bueno, no solamente Fran, sino un montón, el grupo de amigos que tengo, son incondicionales, todos, ahora, estuve dos años, y me iba a Argentina, y llegué, y, el primer día que llegué, ya estaban todos en casa, y, era como si, lo hubiese visto, el día anterior, tuvimos todas las ocasiones juntas, y no cambió nada, y, ellos han sido incondicionales, obviamente, cuando estaba en River, como cuando estaba un poco más abajo, como cuando no tenía club, y, bueno, mi familia también, ni hablar, mis familias, unos genios, me han apoyado en todo, como te digo, el sacrificio que han hecho, desde que yo soy chico, como el sacrificio que han hecho ahora, estar tanto tiempo afuera, que no es, como te digo, no solamente es sacrificio mío, sino también es de ellos, ellos han sido siempre súper positivos, siempre me han dicho, seguí, seguí, confío en vos, siempre han confiado mucho en mí, y, la verdad que ellos, la verdad, una palabra mayor para mi familia, que han sido incondicionales, siempre. Si hoy tenés que, si hoy mirás todo lo que pasaste por atrás, y, bueno, tenés 23 años, sos muy joven, tenés toda la carrera por delante, pero, ¿cómo ves los próximos años de Franco, Rabi Soli, en el fútbol inglés? Obviamente, esto para mí, es como un primer paso, estoy súper feliz, por lo que me está pasando y todo, pero, que uno siempre apunta más, y más, y más, y, bueno, obviamente, si te digo ahora, me encantaría jugar en Premier League, mi objetivo va a ser jugar en Premier League, o sea, yo creo que lo voy a hacer, porque me lo puse en mente, y desde que soy chico, y lo voy a lograr, así que, ya estamos en Inglaterra, ya estamos, ya somos profesionales en Inglaterra, así que el próximo paso va a ser, seguir escalando, hacia la Premier, y bueno, obviamente después, el sueño de la selección está, pero bueno, siempre, con los pies a la tierra, paso a paso, como te digo, este es el primer paso, de, digamos, ser profesional acá en Inglaterra, no es poca cosa, pero, nada, seguir escalando, seguir trabajando, y ser muy paciente. le encanta el fútbol del de Premier, por, por lo competitivo que es, por lo bien que se juega, y por los hinchas, por el fanatismo, y todo, que claro, claro que, chico, me llamó mucho la atención, me acuerdo de estar viendo el partido en mi casa, en la cama, a las 10 de la mañana, o a lo que sea, y me acuerdo de estar viendo el partido, que el Manchester City sale campeón con el gol de Agüero, y la gente que invadió la cancha y todo, por eso, por eso siempre, el sueño de jugar en Inglaterra, porque aparte, además, es muy competitivo, la Premier League, tiene muchos equipos que son muy buenos, como, bueno, el City, el United, el Liverpool, el Arsenal, y bueno, y bueno, el Leicester hoy en día, que ha sido campañas impresionantes, bueno, todo, todo lo que, lo que eso conlleva, y bueno, el fútbol, y después, obviamente, el fútbol europeo es muy bueno en general, el fútbol italiano me encanta también, pero bueno, siempre mire mucho, mucho el español también, por una cuestión de Messi, y demás, del Barcelona y de Real Madrid, pero sí, el fútbol en general, el fútbol europeo me encanta, y el fútbol inglés me fascina. Vos sos consciente, ¿no?, de la liga que caíste, porque debe ser una de las únicas, en la historia, ¿no?, en que hay tantos equipos, ex Premier League, tantos equipos grandes, Sheffield Weston, Bolton, Wigan, Sunderland, vas a visitar, sí, estadios, literalmente, de Premier League, sin duda. No, impresionante, impresionante, ahora la segunda fecha, jugamos contra el Sunderland, bueno, jugamos en casa igual, pero equipos que han estado en Premier League hace poco, y bueno, jugamos contra Yves, Switch también, que es un equipo que tiene un estadio impresionante, el año pasado yo fui cuando, viste, estuve con este equipo, el Milton Keynes, estuve entrenando las últimas dos meses, la temporada pasada, y yo estaba con el plantel, viajaba todos los partidos, aunque no estaba firmado, pero estaba viajando todos los partidos, y conocí estadios impresionantes, pero sí, la verdad que, obviamente, cuando miro así los equipos que vamos a enfrentar, y los jugadores que hay, y todo, y digo, wow. ¿De todos los estadios, cuál es el que más te sorprendió, que dijiste, no, no puede ser? El nuestro. El nuestro, sinceramente, el nuestro es increíble, el día que llegué, no lo podía creer, porque encima llegué el día, y claro, como yo estaba acá en Brighton, me tenía que quedar en el hotel, y el hotel está todo, son cuatro pisos alrededor de todo el estadio, y claro, las habitaciones, ya van a dar, digamos, abrir la cortina, y ir a la cancha, y no lo podía creer, digo, esto es increíble, quedé sorprendido, igual el de Eastwich, también es muy bueno, y nada, ahora esta temporada, si vos querés, ya vamos a ver los hinchas, que eso es una diferencia enorme. Claro, prácticamente vos, casi no lo pudiste disfrutar mucho, digamos, el tema de... No, no, sinceramente nada, sin hinchas. Sin hinchas, ¿de que estás ahí? Nada, solamente, bueno, cuando llegué acá, que fue en el 2020, antes del virus, jugaba con hinchas, y mismo en Eastwich, llevábamos bastante gente, llevábamos, no sé, 500 mil personas, 500 o mil, no 500 mil, 500 mil personas, a veces, depende del partido, y bueno, y esta temporada, antes que se suspenda la segunda temporada acá en Inglaterra por el virus, habían permitido a los fans un partido solo, que jugamos contra Darford en casa, y que todo parecía volver a la normalidad, y ganamos 3 a 1, que ellos venían punteros, o sea, veníamos ahí terceros, cuartos, y que vinieron también, vinieron, no sé, como mil hinchas, y dije, guau, qué lindo verlos de vuelta, y bueno, fue el único partido que jugamos con hinchas, así que nada, entusiasmado por verlos esta temporada, este año. Bueno, Frank, nada, gracias, bueno chicos, gracias por este espacio, por el momento, nada, desde acá, te vamos a seguir más de cerca todavía, porque hasta te vamos a poder ver algún partido, porque viste que lo transmiten de Sky Sport, algún que otro partido, y acá le vamos a estar avisando a toda la gente, a la comunidad nuestra, y a toda la gente que te pueda estar mirando, si en algún momento lo transmiten en Milton, estaremos ahí, avisándole. Bueno, bueno chicos, la verdad, muchas gracias, muchas gracias por la nota, por el espacio, y nada, de nuevo, felicitaciones, por todo lo que hacen, digamos, la página, ahora no sé, tienen como 16 mil seguidores, y van a seguir creciendo, y nada, gracias por hacer tan conocido las ligas del ascenso, hacer conocido los casos de acá de Inglaterra, que la gente a lo mejor no conoce mucho, y ustedes lo están difundiendo, y hace que uno lo conozca un poco más, y bueno, nada, eso, y saludos para todos, para mi familia, mis amigos, y nada, un pequeño mensaje para los jugadores, ahora me han escrito muchos chicos de que, digamos, cómo es el ascenso inglés, y bueno, nada, si tienen la posibilidad de jugar, de venir, o lo que sea, de que lo intenten, y nada, que sigan, que es el trabajo, y el trabajo paga, y la paciencia, y la confianza también, así que, eso, eso de mi parte. Fran, te mando, te quería mandar un abrazo grande, y agradecerte, de verdad, que para mí, como nerd futbolero, las charlas así, me encantan, y aprendo un montón, y que, y que nada, te vamos a estar siguiendo más que nunca, eso, eso seguro, muchísimas gracias, por este momento. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, por el apoyo, y bueno, ojalá pronto hagamos otra de estas, con algunos partidos encima, o algún otro pase, o algún otro salto, o a ver si nos vemos allá, porque la verdad, tenemos muchas ganas, de ir a hacer todo esto, de lugar de los hechos, así que, si, 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 podemos, yo le digo a mis amigos, siempre a mis amigos, le digo, a ustedes, les gusta tanto el fútbol, si no vienen acá, a conocer este fútbol, es porque no les gusta, así que, vengan, bienvenidos, bueno, Frank, gracias, un abrazo grande, un abrazo, gracias a ustedes, chau chau, chau chau, luego Frank. Ya saben, les invitamos a suscribirse, a que le den like, a que activen esa campanita, para mucho más contenido, de Ascenso Inglés, y de acá con Vicente, nos los saludamos, y nos vemos en la próxima, entrevista, video, transmisión, de Ascenso Inglés, dice. Nada, espero que les haya gustado, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, y nada, que de sus casas, lo disfruten también ustedes, les mandamos un gran abrazo, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.